Se creían a salvo de la pandemia de coronavirus, pero tampoco aquí en la llamada España vacía se han librado. Al contrario, a su paso por este pueblecito de Soria, a tres horas de coche al norte de Madrid, ha dejado una estela de muerte y desolación. Duruelo de la Sierra tiene un millar de vecinos, su alcalde, que también contrajo la enfermedad. Ha visto como entre el 26 de febrero y el 5 de abril el virus se llevaba a 13 habitantes de su ayuntamiento. Tres sanitarios del centro de salud también se enfermaron de COVID-19. Lo mismo le ocurrió a Mercedes Pascual, que trabaja en la residencia de ancianos. Ha estado seis semanas en cuarentena en su casa y solo ahora empieza a sentirse mejor. Cerca de allí, en Cabrejas del Pinar, que solo tiene 380 vecinos, nueve han muerto por COVID-19, esto es el 2% de su población. Eusebio Soria pasó 11 días en el hospital y ahora sigue recuperándose en su casa. Yo pensaba que estaba por ahí, que estaba por ahí, pero que todavía no había venido aquí. Yo ya te digo, no sé si lo traje de Madrid y me brotó tarde, porque yo he estado con muchos compañeros y no se le pegaba ninguno. Soria, uno de los territorios más despoblados de Europa, con ocho personas por kilómetro cuadrado y sin embargo, la mortalidad por coronavirus en esta provincia castellana es más del doble que la del resto de España.